Nueva remera Flecha de Plata de Pallo Argentina, confeccionada 100% en poliéster, con tecnología Hydrowick aplicada, absorbe la humedad corporal, secado rápido, protección UV, diseño exclusivo, antiarrugas, no se reduce al lavante. Comunicate al teléfono 11 57 61 50 47 o visita el Facebook de Pallo Argentina. ¡Suscríbete al canal!